¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos en mi reto Legacy y pues Loretta está dormida, así que déjenme, déjenme, le pongo a play aquí para que vaya corriendo el tiempo y descanse en lo que yo hablo, no me he querido mover de aquí porque estaba buscando aquí en el mundo y he encontrado esta flor que se me hace que esta es la famosísima flor que cuesta bastantito y pues vamos a ponerla a que la recoja, de hecho vamos a despertarla para que venga de una vez por ella bueno y en el capítulo pasado había dicho que hoy tocaba el día del ocio, que íbamos a tratar en descanso pero estuve grabando y el juego me dio mucho lag ese día, traté de salvarlo, lo grabé, lo terminé, lo edité bueno, más bien cuando lo comencé a editar me fijé de que era demasiado el lag, se cortaba, se congelaba, mi voz se trababa demasiado no, o sea, a veces mi voz se traba pero no tanto, así que fue imposible rescatarlo y pues de hecho no pasó nada fuimos, tratamos de invitar a este chico, a Mateo, a la playa pero no aceptó, no fue con nosotros así que Loreta se pasó el día sola en la playa y pues el día pasó súper rápido en una copa y en dormir en la playa eso fue todo lo que hizo, así que pensé que no estaba bien subirlo así y por eso estamos empezando aquí, así que pues vamos a recolectar estas cositas y pues desde aquí está la historia no pasó nada interesante, así que no nos perdimos de gran cosa nos íbamos a ir a la casa pero acá vi más flores, uy es nuestro día de suerte, tenemos aquí más flores así que pues mejor vamos a recolectarlas y rápido porque esta chica ya tiene hambre y luego tiene que ir al baño y también anda un poco cansada, a ver si tiene tiempo aunque sea de almorzar algo antes de irse a trabajar ay lo que tiene que agarrar, tiene que agarrar el bendito taxi para todas partes yo no entiendo el propósito de las alas, en serio Loreta, no entiendo, las traes de adorno a ver déjenme busco si se vayan de una vez un poquito más de flores por aquí pero ya no veo nada si, pues vamos a agarrarla también de una vez necesitamos juntar ya dinero gente porque si queremos que Loreta se case acuérdense que la regla dice que para casarse ella ya tiene que tener una casita con lo necesario así que tendría que ser paredes, techo, piso y pues lo básico para vivir que sería la estufa un refrigerador, el baño, tal vez una cama, un silloncito donde coman o una mesa y pues ya teniendo eso ella puede ya pensar en matrimoniarse, en buscar pareja porque pues hemos conocido a Mateo pero podemos conocer a alguien mejor o a alguien que sea más agradable así que no descarto la posibilidad de que haya un galán diferente vámonos para la casa es que el caballo salvaje le intentamos y no, ya cuando tengamos un poquito más de dinero porque tener una mascota implica tener más gastos y ahorita la pobre Loreta apenas puede con ella misma bueno y aquí voy a aprovechar para contarles que ayer subí a mi canal una colaboración que hice con varios sims por si no la han ido a ver para que vayan y la vean y de pasadita vayan a los canales de mis compañeros y vean los videos, esta colaboración va a durar 9 días así que ayer empecé yo, hoy le toca a alguien más y así hasta cumplir los 9 días, no se van a arrepentir, está muy divertida la colaboración y son simmers muy muy talentosos aquí platicando mientras Loreta recoge piedras después de eso mujer se me hace que te tienes que venir a limpiar un poquito porque ya tenemos varios periódicos aquí y esto está acumulando bastante basura así que los vamos a poner al reciclaje muy bien y pues en el trabajo, si trabajamos hoy porque estaba según yo apurada y no vaya a ser y descansemos pero si, si tenemos que ir a trabajar hoy así que vamos a poner la que beba ponche de polen si porque tiene hambre pero ya es tarde a ver si acompleta en hacer todo lo que tiene que hacer si no, pues lo hacemos allá en el trabajo acá vemos que allá se puede hacer de todo, eso es lo padre de ese trabajo pero de todos modos vamos a ver que pasa y también quiero dejar alimento a nuestra percoña Lori creo que se llama, Lori que también la quiero mover de ahí porque pobrecita está encerrada se me hace que voy a sacar el árbol para afuera para que pueda volar más porque si, a ver vamos a ver cuánto uy 600, 600 simoleones agarramos con eso y otros 600 más ok, este ya 30, 30 simoleones más y esta otra 15 muy bien, pues de a poquito, de a poquito ya 85 ya tenemos bastantito vamos a ir 95 este este otro 13 ok, 10 bueno, pues hemos contado bastantito así que vamos a tratar de juntar más flores durante el día o más piedras o lo que encontremos ya no tuviste tiempo de ir al baño ni modo ok, pues ha llegado la hora de irnos a nuestros deberes laborales así que chica, deja de comer o lo que estabas haciendo porque nos tenemos que ir a trabajar somos pobres y queremos tener una familia pronto así que, a trabajar hola compañero con el que no puedo hablar ni hacer amistad y que me gustas pero pues si algún día llego a ver a este hombre por ahí en la calle me voy a ser amigo de él y me lo voy a echar porque se me hace tan curioso que no podamos hablar con él no lo conocemos ni nada pero ya lo viborearé de alguna manera lo vamos a encontrar espero ay, atropellamos a un niño jajaja pero bueno vamos para la casa y mientras yo retiro para ver a ver si se ve algo por ahí interesante que nos podamos llevar a casa pero la verdad que este mundo está muy vacío de cosas para vender hemos llegado al trabajo vamos a trabajar felices y contentos si, como no, verdad ok pues hemos llegado chicos así que vamos a ver quiero mmm que vamos a hacer primero hoy ah, pues primero la voy a llevar a que vaya al baño porque ya no tuvimos tiempo lavar no pues a donde la prensé no, no, no aquí usar yes y luego la vamos a mandar a que se eche una siesta porque anda súper cansada que padre quien quiere un trabajo así trabajar para venir bueno, venir a trabajar para venir a dormir nada más y por qué está tan vacío esto ya van varios capítulos que vengo y que no hay nadie será que es muy temprano y ahorita llegan hmm bueno la alarma está bien el camión se me hace que este si va a ocupar dentro de poco que lo mejoremos pero por ahora está bien vamos a a mandarla a descansar y a ir al baño así que voy a cortar aquí y ahorita que haga todo eso vuelvo con ustedes oh por dios nos ha despertado la alarma y yo me pongo nerviosa a ver, a ver vamos apúrate Loreta vamos a atender la alarma está ay 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 qué pasó qué pasó falsa alarma otra vez esta es la segunda vez que pasa esto por qué hmm bueno parece que fue mala mala parece que fue falsa alarma todavía estoy nerviosa ya es la segunda vez y también ya es como la tercera vez que estamos solos en el parque de bomberos no llegan los compañeros si seguimos así yo pienso que vamos a tener que cambiar de trabajo porque me aburro estar sola antes tenía con quien platicar y se supone que tengo que hacer amistad con los compañeros de trabajo y pues no aparecen llevan tres días vamos a esperar al siguiente día de trabajo de Loreta y si vuelve a estar sola se me hace que me voy a conseguir otro trabajo lo bueno de esto es que podemos cambiar de trabajo cuando queramos así que vamos a darle la oportunidad un día más a ver si aparecen los compañeros y si no aparecen o si otra alarma aparece que es falsa pues nos vamos a cambiar de trabajo porque pues han salido puras falsas alarmas así no podemos subir de de como se de puesto o como se diga ok pues mientras vamos a seguir recolectando cosas no me gusta eso es una falla yo digo que es una falla porque los compañeros tendrían que estar trabajando conmigo y las alarmas no tendrían que ser falsas así que vamos a poner a Loreta a trabajar mientras ahí con el camioncito y como está medio aburridón chicos déjenme adelanto esto para no aburrirnos porque estamos muy solitos aquí estamos muy solos y nuestras almas ok hemos terminado nuestro día laboral la llevé a casa que descansara y todo y ya nos vamos por ahí de parranda vamos a ir a la guarida del dragón creo se llamaba estaba viendo por el camino que hay bastantes cosas para agarrar así que de regreso se me hace que nos vamos a poner a recolectar más cosas hemos llegado y como siempre todo vacío ¿dónde están todos los sims? yo quiero que me digan en este momento por qué no hay sims será que porque ya es muy tarde lo que pienso hacer ahorita que vine aquí supuestamente este es un bar un lugar para pasar el rato hola buenos días lo que lo que se me acaba de ocurrir es de que voy a remodelar todas estas cositas vamos a hacer voy a construir un lugar donde pueda Loreta venir a bailar donde pueda pasar el rato la playa la voy a mejorar porque la mejoré una playa pero está súper lejos aparte de que tienes que irte en taxi después tienes que irte caminando y la voy a mover para otro lugar más cerca para no estar batallando y esto lo voy a mejorar voy a hacer como un tipo salón de baile salón de fiesta para que tengan a donde conocer sims también quiero poner puntos de encuentro sobrenaturales para encontrar más criaturas y pues ir conociendo gente porque quien va a querer venir a un bar que parece la casa de tu abuelita con esas cortinas verdes no no señores no eso no se puede a ver pues dejen que Loreta termine de beberse su trago y luego vamos a agarrar el huevo este de dragón que se me hace que podemos venderlo a mi se me hace que esta cosa ha de valer algo uy quien nos esta llamando déjenme es que cuando esta caminando no la puedo seleccionar para que conteste porque camina muy rápido ok ahora si a ver vamos a responder la llamada a ver quien es vamos 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 y déjenme ver si puedo vender este huevo no nos dice cuanto vale ok de lancy quien es no me acuerdo vamos a poner que aceptar vamos a tener una cita no se con quien ahorita vamos a descubrirlo no me acuerdo quien es ese y trato de vender este huevo pero se me hace que tenemos que estar en la casa para poder vender las cosas que agarramos o será que porque me lo robé de aquí bueno no se pero pues vamos a ver quien es el que nos ha citado en el parque bueno ya hemos llegado al parque y vamos a descubrir quien es nuestra cita no veo a nadie por aquí quien será ay si ella viene esperanzada vamos a conocer a nuestra cita a ver déjenme veo quien es este pues no no este no es quien será ay si no me digan que es el oh si es el oh por dios hemos aceptado la cita con un señor viejito muy viejito ay señor usted que anda haciendo citando a las muchachitas esta loco yo necesito un hombre joven quiero tener hijos y se me parece que con usted ya no se puede mira o sea loretta dijo no esto no puede ser esto no puede estar pasando por aquí vi a alguien más a ver si nos podemos escapar ya se fue ya se fue ya no lo veo ay dios mío yo pensé que era alguien más oh miren acá tenemos al otro al otro chico que conocimos oh es que este chico lo conocimos en la playa y no está nada mal déjenme les cuento y déjenme les digo que no está nada feo vamos a hablar con él a ver vamos a saludarlo sí señor lo siento mucho señor pero yo no puedo salir con usted a mí no me gustan los viejitos revolver lo siento de verdad de verdad que lo siento mucho 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 nos vemos hasta pronto ya despídete loretta vámonos oye corre corre despistadamente hoy por acá tenemos a alguien cantando que bien un artista oh está guapo está simpático a ver vamos a que puse que puse a ver especial o amistoso sí ok vamos a ver si podemos hacernos amigos de este artista oigan me acabo de dar una idea si no funciona lo de los bomberos podemos poner a loretta que sea artista que cante sí eso eso estaría genial bueno pues aquí déjenme estoy tratando de que este chico nos conteste pero está muy muy metido en su música no nos pela no nos hace caso miren nada más se me hace que voy a poner a loretta que cante que cante por propinas así vamos a poder andar más libremente por el mundo recolectando y pues al mismo tiempo cantando pero por ahora nos vamos a la casa después del fiasco de esta noche de la cita que no fue y que jamás va a ser nos vamos a la casa descansar porque esta mujer tiene muchos sueños y como no verdad no tiene nada de sueño bueno pues vamos a ver que hacemos algo se nos va a ocurrir ahorita ok chicos en camino a casa me he encontrado con esta extraña luz y estoy muy emocionada porque yo dice que es pero no sé si vamos a lograr hacer que esta cosita se venga a vivir con nosotros híjole ay hasta lo tengo pausado porque no quiero que se vaya quiero que se esté con nosotros que les parece un unicornio negro tenemos un unicornio negro ay yo lo quiero a ver ay es que miren que lindo híjole yo lo quiero yo lo quiero para mi y lo necesito los necesito para ser feliz como le hacemos bueno pues por lo menos vamos a observar unicornio y por favor que no corra que no corra por favor ay dios mío que emoción andale loretta apúrate apúrate porque se nos desaparece y no lo volvemos a ver en la vida tenemos que actuar tranquilamente con este pequeño porque la verdad que al más mínimo movimiento en falso y él se desaparece y nunca más lo volvemos a ver y este bote alguien olvidó su dinero no me lo puedo robar ay dios mío yo quiero el unicornio yo necesito yo necesito el unicornio lo quiero para mi a ver quiero déjenme que borro voy a borrar que borro que borro este vamos a poner el unicornio y pues vamos a observarlo primero muy de lejecitos atrás de la barda para que no nos mire ay que belleza yo lo quiero de verdad que sí híjole vamos a ver si si logramos que que se vaya a vivir con nosotros así que vamos a acercarnos a él ay loretta no aplaudas ay dios mío no vayas a correr por favor no vayas a correr no te vayas queremos verte queremos que vivas con nosotros bueno parece que si le cayó viene así que nos vamos a poder acercar a él bueno pues ya hemos estado platicando aquí bueno acariciando al caballito y haciéndolo hacer sentir bien y ya hemos trabado amistad con él pero no estoy segura que nos vaya a responder bien ay dios que lo está haciendo oh creo que la bendición la bendijo no sé cómo se dice bendijo creo que se dice así ok ya me había asustado dije ya nos mató nos quemó nos quemó vivas eso pensé que iba a ser ay dios mío bueno pues vamos a invitarlo a que se una nuestra unidad doméstica a ver si se deja crucen los dedos crucemos todos los dedos por favor de los manos y de los pies si se puede retuerzanse ustedes todo su cuerpo así como en manera cruzada para ver si acepta a ver lo estamos invitando y no cuando se pone el el eso rojo es porque no 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 quiere ah porque no quieres yo te necesito en mi vida bueno chicos pues he estado intentando y nada que pasa esto y algo le está pasando al huevo porque no puedo no puedo cancelar esta acción así que se me hace que lo va a soltar lo va a dejar por ahí lo voy a dejar por ahí y luego lo recojo otra vez así que deja ahí el huevo Loreta y vuelve con el caballo por favor ¿qué es eso? está latiendo el huevo a ver uy un dragoncito un dragoncito verde wow mira anda escuta cosas verdes invitemos otra vez no 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 quiere no quiere no quiere ser nuestro amigo porque no quiere ser nuestro amigo dice que tenemos que demostrarle que amamos a todas las criaturas solo entonces lo va a considerar hijos bueno pues ya ni modo tenemos que hacernos amigos de bastantes animalitos para volver a intentar tener al unicornio en nuestra unidad doméstica así que pues nos dieron premio de consolación tenemos un dragoncito bebé y está chistosito así que bueno no fue de todo perdido y bueno chicas pues con esto me despido muchas gracias por verme no olviden suscribirse dejarme sus comentarios y nos vemos en la próxima ¿verdad que sí mi amor? nos vemos en la próxima hasta pronto bye 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 bye